¿Será usted la candidata de Unidas Podemos para las próximas elecciones generales, como anunció Pablo Iglesias? Bueno, estoy centrada, creo que lo sabe todo el mundo, en las tareas de gobierno y especialmente ahora. Y también, si me permitís, especialmente centrada en una vocación que es, bueno, el Ministerio de Trabajo y Economía Social. De verdad que yo entiendo que este tema es muy sugerente, pero desde luego ahora mismo estoy trabajando por mi país. ¿Qué condiciones tienen que darse en el futuro para que usted sea la candidata? Es que no es un planteamiento de condiciones, es un problema de prioridades. Este gobierno tiene un gran reto, que es, por primera vez en 42 años de democracia, afrontar de frente los problemas estructurales del mercado de trabajo. Y quiero ser profunda con lo que estoy diciendo, porque no es sencillo. Durante 42 años sufrimos los mismos males, que es el paro estructural, brutal, el paro coyuntural y el paro estacional, con unos índices de precariedad y de temporalidad que nos hacen profundamente desiguales. Y desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social y desde el Gobierno de España hemos decidido abordar estas materias. Me parece que tengo que estar volcada en esto y también creo con sinceridad que llevo un año también un poquito largo trabajando en la pandemia. Por tanto, sería una irresponsabilidad que tomase esta decisión. Y dos, yo creo que también todo el mundo me conoce y no me interesa nada ahora mismo centrarme en cuestiones que tienen que ver, que son muy importantes y que son muy legítimas, pero que tienen que ver quizás con la vida interna de los partidos. Por tanto, desde luego, con sinceridad, estoy volcada en esto. Incluso, también yo creo que lo conocéis, me ha costado mucho irme a Madrid, no me he acostumbrado, estoy como en transición y, bueno, desde luego, sinceramente, estoy trabajando en otras materias. ¿Qué papel va a tener Iglesias en Unidas Podemos tras las elecciones autonómicas? ¿Va a seguir liderando el partido desde fuera del Gobierno? ¿Va a liderar la acción de Gobierno desde fuera del Gobierno? Bueno, lo que vaya a hacer Pablo Iglesias lo tiene que decidir él. En todo caso, entiendo que Pablo Iglesias es el secretario general de Podemos, de una organización muy relevante en el espacio que hemos construido y seguirá haciendo estas tareas. Legítimamente, como cualquier secretario general de cualquier partido, me consta que, por supuesto, va a seguir trabajando con el secretario general del Partido Socialista y con todas las organizaciones del Estado y sí anticipo ya que, obviamente, desde el rol que voy a jugar yo ahora mismo, vamos a seguir trabajando como no puede ser de otra manera. Por tanto, es un papel que tampoco es tan nuevo, aunque es cierto que quizás las formas con las que Pablo ha hecho esta transición, si son como disruptivas, lo han puesto todo patas arriba, no son convencionales y sí hay mucha expectación para saber cómo vamos a hacer esta transición. Pero yo creo que él se va a ocupar de sus tareas políticas, legítimas y, desde luego, espero tener, como siempre hemos tenido, esa mano tendida para coadyuvar en un espacio que es clave y con una única vocación que quiero anticipar y que es en lo que me voy a volcar, que es mimar y cuidar esta primera coalición de gobierno en la historia de España. Ahora vamos a esas políticas, pero déjenos darle la vuelta a la pregunta. Le preguntábamos cuál será el futuro de Yolanda Díaz a Pablo Iglesias, cuál será el futuro de Pablo Iglesias en la política española. ¿La renunciar a la vicepresidencia y algo tan importante como el cartel a las próximas elecciones generales es un paso atrás, es el principio de la retirada de Pablo Iglesias? Yo creo que no. Yo sigo pensando que hay un gran desconocimiento de Pablo Iglesias y Pablo Iglesias es de verdad. Y cuando digo que es de verdad, lo es para lo bueno y para lo malo. Y digamos que su praxis política no es ortodoxa, ni en el tiempo político, ni en las convenciones políticas. Efectivamente, no hay un ejemplo en la historia de la democracia española de alguien, no ya que haya dejado por vocación propia a ministerios, no que haya abandonado una vicepresidencia del gobierno. Pero yo creo que los intereses de Pablo Iglesias no están ahí. Yo ahí sí me siento muy próxima a Pablo. Yo creo que nos sentimos útiles haciendo lo que nos gusta hacer, que es contribuir a cambiar la vida de la gente en nuestro país, pero seguramente yo me siento igual de útil que él, pues en mi colegio de abogados, como he estado siempre, hasta que por razones evidentes no puedo estarlo, aunque tengo contacto con mi colegio de abogados, o en el AMPA de mi hija. Quiero decir que esto es la vida pública y es el contribuir. ¿Qué va a ser Pablo Iglesias a futuro? Lo va a decidir él, pero desde luego yo creo que Pablo no se va. Pablo está aquí y además creo que lo que ha hecho de grandeza, de decir no, es que yo entiendo que lo que se está jugando en Madrid es muy importante, no solo para la Comunidad de Madrid, sino para mi país, y estoy dispuesto a dar un paso adelante, no un paso atrás, no un paso adelante, para intentar evitar lo que estamos viviendo hoy, pues que tenemos una consejera en Murcia, de Vox, que dice sencillamente que no se quiere vacunar. Bueno, pues yo creo que es grande lo que está haciendo y desde luego yo creo que no se va, se queda.